Si somos los activos de verdad, un aplauso por favor para el galdo que está en la rumba en el cielo, por favor. Sí señor, si se te quiere papito, tú sabes. Está bueno el Ponce, no sé todo el día, Augusto. Tabaco de manito, el galdo chulo y el Ponce cantando. Bueno, vamos a decirlo, ¿ok? Cuando diga maestro, ¿ok? Un termita que dice así, con mucho cariño. Rumba en el cielo, a la este año. Sí señor. ¡Saúl! No quisiera saber que me queríamos ir a morir, y me pregunto por qué, morir sin explicación. Cómo hago esto, un sol de mi cerebro, que me dice que te honore, y lo tengo en el colesón. Como esta de bocilla, con su parte de este mundo, cerraron dentro de mí, la clave y sabor. Mi herencia, tiene profundo sentimiento, que cuando lo descanso, se llenan las vías en vivo. Chico. 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 Y convivése que voy al centro Porque yo siento una lucha de tu tierra ¡Oye! Basta más un poquito papá Basta más un poquito Sube la música Baja el micrófono Vamos para encima Basta más un poquito Basta más un poquito Vamos para encima Es por ello que nos llevamos cantando Por ello sin másnd Islandos Que vamos a vivir enье Basta más un poquito Basta más un poquito Basta más un poquito Tinta más un poquito Para aquí con él, por favor Baja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!